En la tarde de este miércoles fue arrestado arbitrariamente el destacado opositor placeteño, Alexander Portal Guerra. El arresto tuvo lugar cuando autos patrulleros encabezados por la policía política se presionaron de su vivienda marcada con el número 116 de la calle Estéctima del Oeste, entre 5 y 6 del sur, acá en esta ciudad de Placeta. No informaron sobre el arresto, no informaron los motivos de que se lo llevaron ante las protestas de sus vecinos y de sus propios familiares. Este arresto de Alexander ocurre dentro del marco de toda una escalada represiva contra el miembro de la resistencia en este pueblo de Placetas. El día anterior habían arrestado a Misael Díaz Paseiro, después de haber participado en una reunión de la resistencia acá en la ciudad de Placeta, donde se trataron del tema de las supuestas de la falsa electoral del 2018, así como la concientización a la población cubana a que no participe en esta falsa electoral. Así que estamos exigiendo la libertad de este valiente hermano nuestro. En los momentos que les hablo están personando físicamente la unidad de esa policía, exigiendo la libertad de este hermano nuestro. Los opositores Alexander Mora Montalvo, Javier Rodríguez Riverol y nuestro hermano Díaz Paseiro, que se encuentran allí averiguando, pidiendo información sobre la situación de este hermano. Estamos denunciando la tiranía castrista por la represión que está teniendo lugar contra los opositores que están participando en esta campaña, contra la falsa electoral que el Frente de la Resistencia lanzó desde hace varios meses, a raíz de conocerse la cobarde maniobra del régimen de buscar una falsa electoral para perpetuarse y legitimarse en el poder. Desde Placeta, Jorge Luis García Pérez Antúñez, Frente de la Resistencia.